¿Cómo te pones a creer que yo me voy a acostar con un primo, hombre? Unas envergüenzadas, si hay vergos de hombres. Escribió una sobrina que el marido vive con una primita de él. Puros perros, esos cabrones, vos. Uno, su familia tiene que respetarla, por eso hay varias mujeres, vergos de mujeres, para que viera a buscar otra. No, hija, no te dejes chingar de ese cabrón. Ah, es un perro, allá es él. Increíble en estos tiempos que eso existe, tí. Esto está arruinado, es que como te digo, esto ya se va a perder el mundo. No hay respeto con que hay hijos que viven con la nana. Yo conozco una que vive con el hijo, que es envergüenzada. Con el propio hijo. Con el propio hijo. Mira, no voy a decir nombre, pero a mí me ha caído mal eso de que un hijo no respete. Y vamos, la nana que se abrió también. Los dos, claro. Ah, los dos, unas sinvergüenzadas, y por eso hay mujeres a montones. Que es menor de edad, muchachos. Que es puta menor de edad. Que la vieja es caliente. Pero por debía de ir a chinastear con otros hombres, no con el hijo. Qué pecado. Y yo la conozco, Sandra. Que vive con el hijo. Esto porque yo, el mero hijo, me contó a mí. Que vive con, con mi hermano vive. Me dijo, no, esa es una sinvergüenzada. A mí esas mujeres me caen mal de sinvergüenza. Por eso hay hombres, hombres. Exacto. Y hay mujeres también en el caso del hijo. ¿Cómo se pone a buscar a su propia madre? No, pero es que a los hombres les vale verga, vos. Wow. Pero vamos uno. Yo la vi en la policía. Que este hijueputa me quiere chimar. Que no. Chinastear. No, hombre. Eso es mucho ya. Sinvergüenzada también de ella, vos. No. Y en este caso, imagínese, le dice a su sobrina que el esposo se metió con su propia prima. Es demasiado también, porque vaya, una cosa que el esposo la busque, pecado por ahí. Pero también la prima quiere hacerte, como usted dice, que permita. No, esa es una sinvergüenza de los dos. Ahí no solo del hombre, de los dos. Uno tiene tamaña boca para decir, no, somos primos. ¿Cómo te pones a creer que yo me voy a acostar con un primo, hombre? Una sinvergüenzada, si hay vergos de hombre. Así mismo. Que cualquiera le puede hacer el favor. Si no la buscan, pues hagamos el amor, yo tengo ganas. Pero sinvergüenzada con un primo, vos no, es de falta el respeto para la mujer y para la familia. Uy, qué vergüenza, Dios mío. No, 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 no. Eso está malo, malo para mí, no está. Y jodió a la mujer. Tienen cuatro años de casados, pero le dice que ya lo dejó. Está bueno, hija. Deja, hijueputa. Ese cabrón que no te respetó. Y no la respeta la prima también de él mismo. No, es una sinvergüenzada, vos. Es demasiado. Es demasiado, eso no. Eso no tiene que ser así. Por eso es que está perdido el mundo, mira. Porque no hay amor para nadie hoy. Yo me fijo que hay personas que se les mueren los hijos y otro día andan bailando. Y yo que todavía que tengo 16 años de ver muerto mi hijo y todavía me duele a mí y lo siento, puta, que no hay. Pero hay personas que así son, pero ya son así. Yo para mí no soy así. Yo siento mi hijo y yo lloro de vez en cuando por mi hijo porque yo adoro mis hijos. No, tienes razón. Bueno, tío. Así es que ese es mi... Está bien, hija, que lo hayas dejado ese cabrón. Porque es un sinvergüenza con su misma familia. Es una vergüenza para la familia. Ese es mi consejo. Eso está bueno que hayas dejado ese hijueputa. La tía María Espar.es Ya que era récord La tía María La tía María